Cada uno se toma las canciones a su manera, se toma las músicas, las letras, lo que significan y lo que quieren decir, pues seguramente en función de su estado vital, de su momento, etc. Hay una canción que yo creo que es una canción de amor, pero que desde que murió mi madre, pues siempre que la escucho, o siempre que me acuerdo de mi madre, me viene a la cabeza esta canción. Una canción de Los Mirales de Dillac, que vendría a ser Los Espejos de Dillac, Gerard Quintana y Jordi Batista, los tíos catalanes, en su momento hará unos 100 o más años, 15 años incluso, hicieron un homenaje a algunas canciones de Dillac, y hay una que es preciosa y que me recuerda mucho a mi madre, y que hace así. Si viatjas al Ben Norglasat, on el vent va tercer tontaré, con el recorce, mirar d'allà, ya fa temps que la via estimada, si es quan hi ha tempestes de Déu, con el río, serra y l'estiu se'n van, miram si Déu, ja no sé, i prou calent, que l'abrigui dels crits que fa el vent. Miram si els seus cabells són tan llargs, si fan rius, juganés sobre els pits. Miram si els seus cabells són tan llargs, si algú com sempre els he recordat. Diram si encara em guarda un record, jo per ella he pregat tot sovint. Diram tant de nit la meva foscor, de dia en la meva claror, si viatges al Ben Norglasat, on el vent va tercer tontaré, miram si hi ha l'anoia d'allà, ja fa temps que la via estimada. Pues nada, aos mirais de Dilan, buscar la canción, se llama La noia del país del nord, y del sud del nord, da igual. En fin, ahora mismo, con este frío, he empapado desde hace muchos kilómetros, quizá unos 50, con muchas horas ya corriendo, casi no sintiendo las manos, viendo coches pasar y esperando llegar al siguiente pueblo, llega un momento que tienes claro que la fuerza no sale de las piernas, la fuerza no sale de los cojones, la fuerza incluso ya no sale ni tan solo de la cabeza, sino que sale de algún otro lado. Así que voy a seguir tirando hasta el siguiente pueblo y a calentarme un poquito. Venga, vamos.